Más de 4.000 niños asisten a los 63 círculos infantiles que continúan cumpliendo con su encargo social en la provincia de Gramontina, donde se extreman medidas de higiene y se garantiza una vigilancia epidemiológica permanente ante el actual rebrote de la COVID-19. Existen dos instituciones que están cerradas en el municipio de Camagüey, pero los niños están reubicados en otras instituciones. No ha existido ningún caso de contagio que afecte a nuestros educandos ni a nuestros trabajadores por el cumplimiento estricto de esas medidas higiénicas sanitarias en cada una de nuestras instituciones. Acompañados por las educadoras, los niños mantienen la distancia en horarios de juego y además se aplican otras medidas que forman parte de la práctica diaria de los pequeños. Los niños mantienen el lavado con agua y jabón de sus manitas y de sus brazos, así como el distanciamiento social a la hora del sueño, a la hora de jugar, como nosotros separamos los niños en pequeños grupos, ese es el distanciamiento social que se realiza. Y la enfermera realiza la pesquisa durante el día. Madres camagüeyanas reconocen la labor de los círculos infantiles en la educación de sus hijos y la protección brindada durante los meses de mayor incidencia del nuevo coronavirus. Es muy importante, muy bueno que los hijos se mantengan funcionando. Porque como yo y muchas madres trabajadoras, que nuestros hijos estemos trabajando y con la conciencia, que están seguros, cuidados, protegidos. Desde el inicio de la pandemia, nuestros círculos infantiles laboran ininterrumpidamente y como medida adicional se redistribuyó el personal encargado de garantizar la educación de los pequeños que acuden a esas instituciones. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer para el Canal Caribe. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.